En el Hospital MAC de San Miguel de Allende, hemos realizado exitosos trasplantes de riñón, que hoy le permiten a Yasmín, junto a sus familiares, seguir cumpliendo sus sueños. Un millón de pacientes, un millón de historias. Ubícanos en Camino Alcocer número 12, teléfonos 415-150-3900. Extensión en el área de urgencias, 1005 o 1001. Bueno, acércate, contamos con personal médico especialista en nefrología. Hospital MAC está en San Miguel de Allende, Guanajuato, México.